¡Qué rico! Pero mira, nadie se olvide que yo, nadie se olvide que yo puedo recoger mi prenda, pues yo soy, puedo quitarle a cualquiera que la tenga, pues yo soy, puedo quitarle a cualquiera que la tenga. ¡Dano que sí, porque vas en ahí en casita, la voz de generaciones! ¡Claro! ¡Muestra Eva! ¿Cómo vas a? ¡Dice! ¡Duele tener mi dolencia! ¡Duele tener mi dolencia! ¡Porque nunca me has querido! ¡Ese llame a ser feliz por ti, feliz de hoy nacido! ¡Ese llame a ser feliz por ti, feliz de hoy nacido! ¡Ese coro me dice! ¡La tierra se desmorona y el calicanto falsea! ¡La tierra se desmorona y el calicanto falsea! ¡No hay amor que dure mucho por más constante que sea! ¡No hay amor que dure mucho por más constante que sea! ¡Qué rico! ¡Eso! Señoras y señores, los Davila esta noche, avanzando. ¡Todo el mundo ya en casita avanzando! ¡Con las manos arriba, esa mano pa' arriba! ¡Como dice Corito! Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Qué bonito corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor si tuviera malas lenguas Qué bonito corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor si tuviera malas lenguas Dame, dame mi amor Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Cómo dan las palomas ayayay a sus pichones Cómo dan las palomas ayayay a sus pichones Qué bonito corre el agua debajo de los almendros Qué bonito, mi amor, si tuviera malas lenguas Qué bonito corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor si tuviera malas lenguas Con la mano para arriba todo el mundo Ay, 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 ay Los Ávila y Cristian Yaipel En esa gran final Muy bien, tocay